Suena la música mientras va a amanecer La noche está perfecta y si me vieras Quiero bailar, quiero bailar por ti también Mírame, eh, eh Solo quiero disfrutar y hacer mal Ya no quiero a nadie que me hace ver No me deje volar Ya no me acuerdo de ti Llegué sin ti por eso no te quiero aquí Ahora tengo lo que quiero así No importa si esta noche me pasas a buscar En mis planes nunca vas a estar Ya lo tengo todo, no piense yo por el bebé Así que ser yo Rápido y sin prisa tengo una sonrisa Y gracias a Dios Ya no queda nada Tengo paz en mi alma Y si no, las chicas vienen a buscarme Ahora estoy solo por ti Nunca pensaste en mí Viste como sucedió y como termina aquí No te voy a mentir, si Me alegra no saber nada de ti Y ya no pasa nunca por mi cabeza Fui yo que se marchó Ya no quiero nada conmigo Ya no me acuerdo de ti Llegué sin ti por eso no te quiero aquí Ahora tengo lo que quiero así No importa si esta noche me pasas a buscar En mis planes nunca vas a estar Ya lo tengo todo, no piense yo volver Suena la música mientras amanece La noche está perfecta y si me vieras Quiero bailar, quiero bailar por ti también Mírame Ey, ey, ey Ya no me acuerdo de ti Llegué sin ti por eso no te quiero aquí Ahora tengo lo que quiero así No importa si esta noche me pasas a buscar En mis planes nunca vas a estar Ya lo tengo todo, no piense yo volver